Esta es la historia de Don Rigoberto, el mago que hace aparecer paquetes de los nuevos Natuchips Yucca. Él lleva 25 años trabajando en el arte de la magia y su secreto requiere de meses de paciencia y esfuerzo. Hasta que mágicamente hace brotar de la tierra miles y miles de yuccas. Y aunque él insiste en que solo es un campesino, nosotros creemos que es el mejor mago del mundo. Nuevos Natuchips Yucca, lo más natural y delicioso de la tierra. ¡Gracias!